Pemex confirmó que se finalizó la limpieza del mar luego de la fuga de hidrocarburo que se registró. También se revisó el muelle con el que chocó el buque contenedor que generó el derrame de combustible tras los fuertes vientos. Familiares de Migdio López Avendaño, asesinado el 25 de junio en Coatlán, quieren imponer a otra persona como diputado. El suplente Vicente Santiago Ramírez denunció que la viuda del candidato asesinado propuso otro suplente. El órgano electoral de Oaxaca confirmó que ganaron dos candidatos transgénero cuestionados por su preferencia sexual. Santos Cruz Martínez ganó la alcaldía en Cuilapan y Carlos Quevedo Fabián obtuvo la sindicatura en Teopoxto. La Fiscalía confirmó la detención del presunto atacante de Raimundo Carmona, líder del PRD y candidato a Edil en Pochutla. Se le investiga por haber asesinado a una persona que acompañaba a Raimundo Carmona el día del ataque armado. El Consejo Municipal Electoral de Tuxtepec anunció que abrirá 155 paquetes electorales. El cómputo será para corregir los errores que se denunciaron en la suma de votos tras el cierre de casillas la noche del domingo. Automovilistas, motociclistas y ciclistas que transitan por Avenida Universidad piden al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez que tape los baches. Denunciaron que la calle Reforma Agraria en Cinco Señores es la que tiene más hoyos. Según la encuesta nacional de gastos en los hogares del Inegi, las familias oaxaqueñas destinan 2 mil pesos a la semana para alimentos y mil pesos para transporte. En contraste, los salarios no superan los 8 mil pesos mensuales. Elementos de la Policía Municipal detuvieron a Mateo de 29 años luego de que iba a ser linchado por ciudadanos molestos. El detenido fue rescatado luego de que se le sorprendió cuando quería robarle el celular a una mujer en el centro histórico. El Ayuntamiento de Guajuapan de León instaló botones de pánico en los hospitales públicos de la ciudad. El sistema de alertamiento permitirá al personal solicitar auxilio de la fuerza pública en caso de incidentes, violencia o situaciones de peligro. Y en la ciudad deportiva, el boxeador Ariel Canelo Galán sumó su sexto triunfo como profesional. El oaxaqueño venció al veracruzano Félix Zurdo Cruz, quien tiró la toalla y ya no salió a disputar el sexto y último round.